1.008, baby Se lo han llevado todo, ya no queda nada, nada Antes yo recuerdo como el sol brillaba, brillaba Y ahora tenemos que salir con la luna a buscarnos el pan He tenido que tapar mi cara, mi cara Antes afuera el sol brillaba, brillaba He tenido que tapar mi cara, mi cara La luz antes me iluminaba, me iluminaba Me estoy valiendo el otro y me pierdo en tu mirada Y ya no tengo nadie que me ayude a salir Y si voy a morir, mamá, 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 mamá Quémame, 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 hazme eterno No quiero dejar tanto en sueño Solo, solo yo, solo yo, soy el responsable de mis actos Si voy a caer, mamá Ya sé las consecuencias que hay No me vayas a parar Antes afuera el sol brillaba, brillaba He tenido que tapar mi cara, mi cara La luz antes me iluminaba Me estás volviendo el otro y me pierdo en tu mirada En tu mirada En tu mirada En tu mirada Hace días que no entiendo nada Nada El sufrimiento acaricia mi alma Mi alma Me pone entre pared y espada Y espada Me estoy volviendo loca y me pierdo en su mirada Y ya no tengo a nadie que me ayude a salir Y si voy a morir, mamá, 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 mamá Quémame, 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 quémame Hazme libre, vamos a caminar sin error Solo, solo yo, solo yo, soy el responsable de mis actos Si voy a caer, mamá, ya sé Las consecuencias que hay No me vayas a parar Antes afuera el sol brillaba, brillaba He tenido que tapar mi cara He tenido que tapar mi cara Mi cara La luz antes me iluminaba Me estás volviendo loco y me pierdo en tu mirada 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!